No hay obras en la línea, lo que se está haciendo es con los trenes nuevos, se están poniendo los trenes nuevos, algo que se podía probarlos de noche, ver, hubo solamente una negligencia que fue en primera junta, arrosaba un tren, bueno, eso se está arreglando, es una obra menor, se está lijando el andén para que no choquen, eso se podía hacer, de hecho se hizo en un montón de casos, a la noche, en el horario que resulta estar cerrado. Después lo que se está haciendo es pintando los trenes, pintando las estaciones, nada, nada, ninguna obra nueva que va a encontrar la gente cuando se reabra. Las vías fueron modificadas dos años, tres años, se fueron cambiadas todas por la Nación, fueron cambiados los sistemas de señales también por la Nación, y fue cambiado las usinas, las usinas también por la Nación, lo mismo que toda la catenaria, que es por donde va la electricidad. Eso se hizo sin cerrar el subte, son las obras más importantes, la vía, el tren anda si hay vías, si no hay vías, y se cambiaban las vías, en horarios nocturnos, se cambiaba por tramo. Ahora lo que se está haciendo son trenes nuevos que hay que probarlos antes, tienen una cantidad de quilometraje que hay que probar lo que se está haciendo ahora, probando de día, cuando se podía haber probado de noche. Después lo otro que se hizo en los primeros dos días, que fue cambiar el voltaje, una cuestión de 3, 4 horas, se cambia el voltaje, es una usina, es un transformador, se cambia el tipo de voltaje, porque estaban preparados para esto, y en las vías, en las zonas de curva y en la zona de cambio, se saca lo que se llama el contrarriel. Eso dura 3 horas cambiar eso, se hizo 3 horas. De hecho, el primer día se sacaron todos los trenes, se dejaron algunos trenes porque no había lugar para poder sacarlo, se cambió el voltaje, se fue de 1.100 a 1.500, y después para sacar los otros trenes, cuando ya tenían los trenes chinos abajo, lo bajaron con 1.500 voltios, se volvió a pasar a 1.100 para sacar los que quedaban. No, lo hicieron en cuestión de horas. Obras estructurales, es decir, acá la discusión es que no había ningún motivo, y cuando va a haber la gente, cuando baje, no va a encontrar ninguna obra importante que implicaba la necesidad de cerrar el subte. La frecuencia va a ser peor, va a estar alrededor de 5 minutos, entre ni otro, cuando la entera menor. Ese es el primer problema. El segundo problema va a encontrar que va a haber 3 estaciones menos. La estación Piedras, la estación Alberti y la estación Pasco no van a estar habilitadas. La única explicación que encontramos es que querían, después de haber aceptado, después de un año, aceptar administrar el servicio, lo que quisieron hacer es una inauguración. Aprovechar que estaban los trenes nuevos que compraron y hacer una inauguración rimbombante rápidamente. Si vos venís de la Plaza de Mayo, vas a ver la gente aglomerada, viviendo en pleno verano, haciendo colas y colas para subirse a los colectivos. Bueno, evidentemente eso no le importó. Importaba más la decisión política en un año electoral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.